Andrade contra Carmelo Hayes hoy en SmackDown, la guerra continúa damas y caballeros, la guerra entre Andrade vs Carmelo Hayes, esto va a ser una locura total, estos muchachitos van a dejarnos a todo el mundo con la boca abierta, en las últimas semanas hemos tenido combates entre Andrade vs Carmelo Hayes, que ha sido unos combates de estilo pay per view, una guerra excelente. Hoy continúa la guerra donde vamos a tener a Carmelo Hayes vs Andrade, también señores hoy vamos a tener a Solo Siokoa en SmackDown, donde Solo Siokoa regresa a SmackDown para hablar de los asuntos que tiene para Bad Blood, como todo el mundo sabe Solo Siokoa tiene unos asuntos pendientes para Bad Blood, donde Solo Siokoa y Jacob Fatou se van a enfrentar a nada más y nada menos que Cody Rose y Roman Reigns, si, así como tú lo acabas de escuchar, 2 contra 2, un tag team de Roman Reigns y Jacob Fatou. Además señores, hoy tenemos un gran combate, donde Naomi se enfrenta a Bayley Bayley, para los ganadores de ese combate, va a tener la oportunidad para enfrentarse a Nijak. So, Bayley Bayley vs Naomi, Michin contra Piper Neven, un combate 101, y Solo Siokoa hoy, va a hablar de su combate que viene en camino por ahí, en Bad Blood. Bad Blood, octubre 5, a las 6 de la tarde. Desde Atlanta, Georgia, damas y caballeros, Atlanta, Georgia. Creo que esto va a ser uno de los momentos más interesantes de la noche. Creo que este mundo, ahora mismo hay un debate, hay un debate muy interesante, donde la WWE está pensando cuál va a ser el evento central de la noche. Si va a ser Solo Siokoa y Jacob Fatou contra Cody Rose y Roman Reigns, o el evento central va a ser Drew McIntyre contra CM Punk en una Hell in the Cell. En los comentarios, ¿qué te opinas? ¿Cuál debería ser el evento central de la noche? ¿Qué te gustaría que sea el evento central de la noche? ¿Estás con el Drew vs CM Punk, o estás con Roman Reigns y Cody Rose contra Jacob Fatou y Solo Siokoa? Prende tu like, siéntate la campana, mi nombre es Ciudad Latino, estamos activos hoy, hoy es noche de Friday Night SmackDown, viernes de SmackDown, donde los viernes por la noche son de puro SmackDown. Yes, sir. A ver qué va a pasar esta noche, hay mucha gente que están interesados a ver cómo este SmackDown se da. Señores, también hay otro dato de que Roman Reigns va a estar a tiempo completo para el mes de octubre. Roman Reigns ya reveló las fechas, que va a estar full time para el mes de octubre. Y además, tenemos garantizado que Roman Reigns va a estar en el pay-per-view de lo que viene siendo, nada más y nada menos, que la serie sobreviviente. So, serie sobreviviente, So, Iverseries, vamos a tener a Roman Reigns ya ahí para ese pay-per-view. Lo que va a estar muy interesante, ver cómo Roman Reigns, y qué van a hacer con Roman Reigns allá en Survivor Series. Porque la serie sobreviviente es un pay-per-view muy interesante. Usualmente la serie sobreviviente, la cosa se da cabrón, se da buena, se da buena. Lo que es el rollo Rumble. Summerslam, por supuesto, WrestleMania, no podemos dejar WrestleMania afuera. Survivor Series sobreviviente, Royal Rumble, WrestleMania, y Summerslam. Qué más, qué más. Esos tres, esos cuatro, son los cuatro pay-per-view más populares. Después le sigue el Money in the Bank, pero los más populares son Ser sobreviviente, Royal Rumble, Summerslam, y WrestleMania. Esos son los cuatro favoritos míos, que yo sé que vale la pena verlo. Pero, árbitro, pero árbitro, ¿qué está haciendo? Charles Robinson. Muevas del medio, Andrade, señores, comenta ahí en el chat, qué te opina, qué te opina, qué te opina de lo que estamos hablando aquí. Noticias, momento de SmackDown. ¿Estás de acuerdo con esta triología de Andrade y Carmelo Hayes? ¿Y quién debería ganar esta guerra al final del día? ¿Quién merece la victoria? Yo sé que la semana pasada, LA Knight se enfrentó a Andrade por el campeonato de Estados Unidos, y LA Knight retuvo el campeonato de Estados Unidos, pero al final, me gustó como Andrade y LA Knight se dieron la mano, un apretón de mano de respeto. Hubo un respeto mutuo entre LA Knight y Andrade. LA Knight no va a asustar, ese campeonato de Estados Unidos no va a asustar LA Knight. No, no, no. Ese campeonato de Estados Unidos, LA Knight, no lo va a asustar. Logan Paul tenía el campeonato de Estados Unidos, e hizo un buen trabajo Logan Paul, pero ya era momento de tener un campeón que defendía el campeonato. Una de las cosas negativas que tenía Logan Paul era que no defendía el campeonato. Logan Paul rara vez tenía un combate donde iba a defender el campeonato. So, mucha gente es tan feliz de que LA Knight es un campeón que resuelve, que da la cara, que está en todos los SmackDown. ¿Tú me entiendes? Hay mucha gente que está contenta por eso. Vamos, 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 vamos. Estamos activos, damas y caballeros. Esto es SmackDown, con nuevo logo. Nueva intro. Nueva intro. Estamos rumbo a lo que viene siendo Netflix, también para Monday Night Raw en enero. Preparando todo para lo que es Netflix, este lunes de Monday Night Raw. Empezando enero 2025, tenemos Monday Night Raw en Netflix. O la gente que no tiene Netflix, vayan comprándolo, vayan descargándolo, porque para allá que va Monday Night Raw. Y también, muchos de los shows y de la biblioteca de videos que tiene WWE van a estar en Netflix. Todos los videos, los videos de WCW, los videos de SmackDown, los videos de Monday Raw, los videos de NXT, y todos los documentales que ha creado la WWE, van a estar en Netflix. Confirmado. Yes, sir. Vamos, 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 carmelito, 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 cógelo suave. Melo, melo. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes. Carmelo Hayes. Debo decir que, carmelito, desde que ha llegado al roster principal, ha sido tremendo, carmelito. Desde que ha llegado al roster principal, carmelito ha sabido cómo mantener la talla, el aura. El aura de carmelito se ha mantenido. Comparado con otros luchadores que llegan de NXT, a veces el aura se le pierde. Oh, oh, Dominic Mysterio, ¿qué hace de aquí? No. No. Oh, no. 6-1-9. Dominic Mysterio, árbitro. Reversa de Carmelo. Let's go. Pero Charles Robinson, usted no hace nada. Charles Robinson, usted no hace nada, eh. Usted se queda calladito. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Cuidado. 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 Mosca. Camelo Hayes. Oh. Andrade con reversa. Andrade con reversa. Oh, yes. La plancha de Andrade. Oh, rodillazos. Rodillazos. Oh, my God. Conteo de Andrade. Uno. Dos. Oh. Por poquito. Por poquito. Tapas y caballeros. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Guerra de gladiadores. Oh, Carmelo con tremenda movida final. Cuidado con Carmelo. Uno. Dos. Dos. Y no. Andrade dijo que no. Todavía no. Andrade dijo todavía no. Otra vez. Segundo finisher de Carmelo. Ya sí. Uno. Dos. Tres. 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 Carmelito Hayes. Es. The winner. Carmelo dijo. Esto va a ser mío, 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 mío. Diga lo que digan. Diga lo que digan. Acá me lo dijo que tengo la oportunidad. This is my moment. This is my moment. Deja tu like. Comenta.